El Ministerio del Trabajo ha convocado para este jueves a las partes que están legalmente constituidas para la instalación de la mesa de negociación del salario mínimo a las 9 de la mañana, confirmó el sindicalista Miguel Ruiz. La primera sesión tiene que ver con la instalación de la mesa. Una segunda sesión, que es el próximo jueves, tiene que ver con los datos económicos. Allí tienen que presentarse, son tres grandes datos económicos, el crecimiento de la economía, cómo se manejó la inflación y cómo están los precios de los productos de la canasta básica. Eso lo tiene que presentar por ley el gobierno. Y en la tercera sesión vamos a discutir cuáles son las propuestas de incremento a salario mínimo. Ese es el mecanismo que está establecido por ley. De tal manera que hay una gran expectativa de los trabajadores y trabajadoras no solamente de la ciudad, sino también del campo, porque este incremento salarial pueda de alguna manera resolver, atender esta problemática que estamos viviendo de devaluación y de impacto negativo por el incremento y la especulación que hay con los productos de los precios de la canasta básica. Recordemos que la negociación es por sectores económicos, porque también están las pymes. Y en ese sentido es muy difícil, hay veces, dar una cifra, porque como la negociación es sectorial, puede variar. Agregó que como sindicalistas aún sus propuestas están en discusión. Nuestras propuestas todavía están en discusión. Estamos discutiendo, recordemos que es tripartito, tenemos que buscar consenso entre las propias organizaciones sindicales, después buscar consenso con los empresarios. Vamos a hacer todo un proceso de reuniones con las cámaras empresariales, con la MIPIME, buscando un consenso que nos ayude a sacar. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Salarios deprimentes, salarios de hambre, no dan desarrollo a ningún país. Tenemos que buscar cómo mejorar los salarios de los trabajadores en este país. No podemos permitir que nuestra fuerza laboral siga migrando. No podemos permitir que médicos, enfermeros y maestros se sigan yendo a otros países a prestar sus servicios después que nosotros hemos invertido en la preparación académica de estos técnicos y de estos profesionales. Y tenemos que buscar entonces cómo mejorar las condiciones salariales para que estos trabajadores sientan que en su país se sienten reivindicados. El año pasado el salario mínimo fue de un 7% para los trabajadores del Estado y el sector privado. Noticias 12, Darlen Tellez.